Bueno, vamos a enfrentar un equipo que ha alternado, ha jugado con cinco atrás, con cuatro atrás Un equipo que tiene muchos jugadores nuevos Y que bueno, que ganó un partido, el otro no fue tan bien, pero es un equipo difícil nuevamente Y trataremos estos días de seguir estudiándolo Y tratar de hacer nuestro juego también Jutson va mejorando día a día Realmente aquello que hemos jugado es muy difícil estar cinco meses sin entrenar en equipo Sumado a que no pudo realizar la pretemporada con nosotros Por suerte tiene un físico que le va a permitir adaptarse rápido nuevamente Pero bueno, digamos que todavía le falta una parte física Pero bueno, digamos que todavía le falta una parte física Con lo que respecta al peso Y ponerlo como estuvo el año pasado que fue un jugador fundamental para el equipo Tenemos que meterlo en la forma en la que fue el año pasado En la que fue un jugador fundamental para el equipo Él es un jugador humilde Humilde de corazón, humilde de escuchar, de querer aprender, de preguntar Bueno, eso hace que yo piense que él va a ser un gran jugador Ahora también tiene que entender que es tiempo esto Porque no nos podemos quedar con su potencia No nos podemos quedar con su velocidad Porque él tiene que aspirar a jugar en Europa Como lo hemos hablado Y para eso se requieren muchas partes técnicas simples Que todavía las tiene que aprender Y que es tiempo, es joven, es muy joven Entonces va bien Va bien, pero no... Y por eso le hablo Porque es fácil confundirse cuando uno tiene entre 17 y 20 años Creyendo que... Porque gente habla bien de nosotros Ya sabemos todo y no Ahí hay que apoyar los pies sobre la tierra Ir despacio Reconocer lo que me falta Trabajar con la derecha, con la zurda igual Los controles, el doble movimiento El juego aéreo Si nosotros hacemos pruebas físicas Que ahí es el que más salta Pero lejos al resto Ahora todavía no pudo cabecear un balón Entonces quiere decir que le está faltando técnica para cabecear Bueno, es tiempo Y yo lo sé Entonces no me dejo llevar por todo lo que... Lo lindo que se hable Me gusta Porque creo que a cualquiera le gusta que hablen bien de él A mí me motiva y me emociona Cuando ellos... Se los nombra y se los felicita Pero no me puedo quedar con eso yo Yo quiero más para ellos Yo quiero que sean jugadores completos Jugadores... Que marquen una diferencia en su carrera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!